¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a mi canal. ¡Muy bienvenidos! ¿Qué día es hoy, 28 de julio? Hoy es el día de Dōyō no Ushinō hi. ¿Qué es eso? En inglés dice The mid-summer day of the ox. Así en español sería el día del buey en verano. Es difícil de entender, ¿no? De verdad, en Japón Dōyō no Ushinō hi es día de comer angira. Sí. ¿Te gusta angira o en tu país comer angira? En Japón, sí. Hoy te voy a enseñar sobre angira en Japón. Mi canal está dirigido a la gente que quiere empezar a aprender japonés, ¿Quieres saber japonés real? Tiene interés en Japón. ¡Empecemos juntos! Bueno, historia. ¿Por qué en Japón se come angira en verano? Porque en el siglo XVIII una persona, o sea un samurái, se llama Hiraga Gennai, dijo Vamos a comer angira en el día del buey en verano. Así, gente empezó a comer angira en verano. O sea, en el día del buey en verano. Así, gente empezó a comer angira. Una pregunta. ¿Por qué angira? ¿Puedes imaginarte? La respuesta es, en Japón hace mucho calor en verano. Así, mucha gente tiene mucho cansado y a veces tiene fiebre, ¿no? Pero, angira tiene mucha vitamina. Dice así en Japón. Por eso, nosotros comemos angira en verano. Ahora, mucha gente suele comer angira en este día. Así, se venden muchas cosas, o sea, muchas comidas de angira en este día especialmente. Pero también dice que comida con U está bien. No solo angira, sino otras comidas están bien. Dice así. Así, te enseño palabras de comida con U. Primero, angira. Unagi. Unagi. Luego, udon. Tipo de fideo. Udon. Udon. También comida con U, ¿no? Prefectura Kagawa es muy famoso por udon. Sí. Y de hecho, yo fui prefectura Kagawa hace una semana. Y ahorita estoy planeando subir videos sobre mi viaje. Introduciré Udon en el video de mi viaje también. Si quieres ver este video también, por favor, suscríbete. Luego. ¿Has escuchado esta comida? ¿O alguien de ustedes has probado? Umeboshi se come con bola de arroz. Onigiri. Así. Y es muy, muy, muy ácido y salado. Así, cuando vengas a Japón, te recomiendo de probar Umeboshi y Natto. Sobre natto, yo hice otro video. Si no has visto, por favor, también ve. Porque Umeboshi y natto son comidas muy tradicionales de Japón. Tal vez a algunos de ustedes no te gusta o si te gusta, pues, pruébalo. Bueno. Ah, dice. ¿Arroz con Umeboshi se parece bandera de Japón? ¿Qué opinas? En Japón, algunas personas dicen sí. Bueno, sí se parece. Pero no sé. Pues, enséñame en comentarios. ¡Oh! Desde aquí, te voy a introducir comidas de Angira en Japón con precio y nombre. Primero. Sushi. Sushi. Como así. Precio es como más o menos desde un dólar hasta diez dólares. Algo así. Bueno, sí. Nosotros comemos Angira, Unagi, a veces sushi. Pero no es tan común. Próximo. Onigiri. Precio desde un dólar hasta más o menos como cuatro dólares. Onigiri es como este dibujo. Bola de arroz. Se vende así en muchos lugares. Muchos supermercados como Oxxo. Luego. Kabayaki. Kabayaki. Es como así. Kabayaki es como Angira asado con salsa. Creo que es como forma muy normal. Luego. Unaju. Unaju. Unaju es Angira con arroz. Creo que es la más común forma de comer Angira en Japón. Y es muy rico. Cuando vengas a Japón, por favor, pruébalo. Unaju, el precio sería más o menos desde diez dólares hasta... puede ser hasta cincuenta dólares. De verdad, Angira es, pues, poquito caro hasta en Japón. Último. Hitsumabushi. Hitsumabushi. Esta foto, yo tomé cuando viajé en Nagoya. Hitsumabushi es comida famosa en Nagoya. ¿Cómo se come? Primero, se come directamente. Con arroz y Angira. Sí. Es forma una. Forma segunda. Se come con estos toppings. Puede ser como wasabi. También como tipo de cebolla. Y con alga. Sí. Es forma segunda. Forma tercera. Se come con sopa. Sí. Es Hitsumabushi. Precio es bien caro. Creo que desde veinte dólares hasta cuarenta dólares. Pero cuando vayas a Nagoya, creo que puedes probar. Es muy, muy, muy rico también. Hoy me vacuné. Espero que me sirva mucho. Bueno, hoy te enseñé sobre Angira en Japón. Muchas gracias por ver mi video. Si quieres ver otro video, por favor, suscríbete. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo video. Bye bye.